El Colegio Público El Rodeo ultima los preparativos para su Semana Santa Infantil, que cada año, a pocos días de la Semana Mayor Jerezana, recrea con todos los elementos que lo componen, nazarenos, agrupaciones musicales, niñas vestidas de mantilla, escolta romana y pasos, su particular desfile profesional, con la participación de padres, alumnos y profesores en la organización del mismo. Es una forma de aprender a conocer, desde pequeños, una tradición de gran arraigo en esta ciudad. El objetivo con el que se inició y el que venimos teniendo todos los años no es otro que sensibilizar a los niños con los diferentes roles que se llevan a cabo en Semana Santa, que aunque sabemos que lo puede resultar un poco cercano, dado que es una tradición muy nuestra, son roles que un niño no empieza a conocer hasta que no está en edad infantil, o sea, en una edad más juvenil o un poco más mayor. Entonces, lo que nosotros pretendemos es hacerle conocedores ya, desde muy pequeñitos, de cuáles son los diferentes papeles que se pueden adoptar en una Semana Santa, ya sea a través de una banda, ya sea como nazareno, ya sea como costalero, como cualquier otro elemento, y que de alguna manera pues vayan viendo cuál es aquel por el que se pueden ir cantando en un futuro. Esto comenzó pues hace ya, este es nuestro quinto año, comenzó como una idea del Departamento de Religión, de algún profesor que ya no está. La idea pues era así, hacer un desfile en un principio, englobado sobre todo en esa área educativa que tiene que ver con la religión, y poco a poco pues como se puede ver ha ido creciendo, ha ido creciendo en elementos, ha ido creciendo en número de alumnos, ha ido creciendo en diferentes, en participación, y hoy en día pues bueno, se ha convertido en un referente infantil que da paso a lo que es la propia Semana Santa Grande, ¿no?, de Jerez de los Caballeros. En estos últimos días el trabajo se intensifica, como ocurre también en la realidad de hermandades y cofradías de Jerez, un trabajo que exige esfuerzo y colaboración de todos. De manera didáctica se trabaja a través del área de religión todo lo que tiene que ver con la pasión que vivió Jesús, ¿no? Y todo esto lo trasladamos luego a lo que es ejemplificarlo el día del desfile profesional, ¿no? Estos días, como te digo, son un poco frenéticos, en tanto que llevamos a cabo ya los últimos preparativos, estamos con la organización, con los ensayos de romanos y de costaleros, y aquí sí quiero hacer un alto en el camino y pararme para hacer un agradecimiento colectivo a todas las personas que colaboran en la Semana Santa, puesto que el día ese, cuando se ve el desfile, todo queda muy bonito, ¿no?, pero hay que reconocer que hay un trabajo muy grande previo a todo este desfile, en el cual colaboran todos los miembros de la comunidad educativa, colaboran el chico de práctica que está ensayando junto con el profesor de religión, con los romanos, los que ensayamos con los pasos, las personas que organizan toda la distribución de los trajes, que son las madres y padres de la AMPA, los profesores que ese día se quedan y organizan también lo que es el organigrama del desfile profesional, todas las bandas de música, que desde aquí quiero agradecer a la agrupación musical, Maestro Sousa, a la banda de Nuestra Señora del Rosario e incluso también a la banda de Jesús, ¿no?, también los que nos han cedido las velas, que es nuestro padre Jesús, y muchísimas otras personas, que me quedaría aquí corto de tiempo, que colaboran durante todos estos meses para que ese día se desarrolle a cabo, para que se lleve a cabo la profesión, ¿no? Se ha incrementado el número de romanos y hay alguna otra novedad, hay alguna otra, digamos, sorpresilla, entre comillas, que no quiero desvelar porque prefiero que llegue el día y se pueda ver allí, ¿no? Pero sí, si hay alguna cosa, sí. Por supuesto, hago un llamamiento a todos los jerezanos para que acudan al CEIP El Rodeo el jueves 10 de abril a partir de las 18.45. Estáis todos invitados a la Semana Santa Infantil El Rodeo.